Vamos con los ingredientes del suquet de merluza y gambas que son los siguientes. Tenemos ahí, merluzica en lomos. Fíjate, como siempre, lo primero de todo, aunque aún queda mucho para que llegue al guiso, para que no se me olvide, le pongo la sal cumpliendo la norma de los 15 minutos o un poco más, si puede ser. Venga, la salicica y así el pescado se va curando, va absorbiendo la sal y luego conserva más jugo. Unas gambicas arroceras, estaban de majas, es un poco tostón pelarlas, pero merece la pena. Oye, te pones musiquita y en un momento, en 5 minutos, pelas, pues eso, medio quílico de gambas, que es lo que tenemos ahí. Tres patatas, variedad agria. Qué importante es la patata en el suquet, fundamental, casi a la altura del pescado, diría yo. Y luego tenemos por aquí, para hacer el fumet, las cabezas y cuerpos de las gambas arroceras que tenemos ahí. Las espinas y la cabeza de la merlucita. Parte verde de puerro, laurel, cebolla, zanahoria y apio. Los indispensables, aparte de, como no, un poquito de perejil, que lo voy a coger ya y lo pongo para que no se me olvide. Y un poquito de granos de pimienta. Y luego la salsa, el suco del suquet, que es ahí de donde viene el nombre. Vamos a ponerle, además del caldo de pescado que haremos aquí, ajo, laurel, pimentón ahumado, pimiento choricero, tomatico que hemos troceado con unas tijeras. Cebolla y haremos una picadita de almendras tostaditas. Va a estar esto de flipar de bueno. Vais a ver qué guiso más maravilloso en el que vamos a aprender a hacer unas cuantas cosas. Es mucho más fácil de lo que parece. Así que no salgáis corriendo, aquellos que no sintáis pasión por la cocina, porque esto merece la pena. Comenzamos la pera limonera, amigos. Qué bonito y qué dinámico está quedando. Vamos a poner, sin que sirva de precedente para el caldo, una cantidad ridícula, ya habéis visto, unas gotitas nada más, de aceite de oliva virgen extra y en la otra pista del circo ringling, porque vamos a ir más o menos a la par, una cantidad mucho más generosa, para hacer el sofrito del suquet. Tan importante es lo uno como lo otro. Esto es así. Ponemos por aquí nuestras cabecitas y cuerpos de gamba arrocera. Va para adentro. Es muy importante, para que nos quede un caldo sabroso, dorar los integrantes del caldo, especialmente las espinas del pescado y las cabezas del marisco. Le cambia completamente el cuento a la cosa. Así que vamos a darle caña y en esta ocasión espatulita de madera, para rascar bien en el caso de que se quede esto agarrado al fondo. Le puedo poner también las hojicas de laurel y unos granos de pimienta negra que al caldito le dejan un sabor siempre muy a tener en cuenta. Venga, ahí está, unos granicos de pimienta por acá. Vale, subimos el fuego a tope, ya que estamos aquí y no nos vamos a mover, vamos dándole caña. Como podéis adivinar, esto es un guisito marinero y se hacía, pues mira, los pescadores vendían los pescados más apreciados, como podía ser en su día la merluza, que hoy está un día, está un poco de capa caída, por las merluzas de una calidad un poquito inferior. Pero cuando veáis una merluza buena sigue siendo un pescado maravilloso, muy maltratado, pero maravilloso. A mí me sigue gustando muchísimo. Hace falta darle vidilla y ya está, no hace falta nada más. Bueno, pues eso. Los pescadores se ganaban el jornal con los pescados más apreciados, pero son muy listos. Y nosotros un poco gañanes. Nosotros nos guiamos más por modas. Entonces, pues si se está de moda el bacalao, pues venga el bacalao, el scray. Si está de moda el besugo, venga el besugo. Pero ellos tenían pescados maravillosos, que eran un poco de descarte, pero que ellos saben que son riquísimos. Y que hoy en día, pues gracias a chefs como Ángel León, por ejemplo, son pescados que están revalorizándose. Muy bien. Se quedaban estos pescados y hacían un suquet, un guisito marinero maravilloso, pues eso, a la altura de las grandes mesas y de los grandes restaurantes. Porque no me digáis que es que pasado mañana se pone de moda cualquier pescado que hoy en día digamos que es un poco así, no sé, la caballa. Que nos gusta, sí, nos gusta la caballa. Pero tú no vas a un restaurante y pides caballa, ¿a qué no? Lo tienes ahí como algo un poco de diario, con poco valor gastronómico, en absoluto. O sea, una caballa a la altura de las mejores merluzas, una sardina a la altura de los mejores besugos. De verdad, lo digo de corazón porque así lo siento. Muy bien, más cosicas. El humo que está saliendo es maravilloso. Qué perfume embriagador. Ponemos parte verde del puerro, tallo de cebolleta, perdón, tallo de perejil. Ponemos unas zanahorias así, tal cual, bastamente. Chascadas con la mano por la mitad. Ponemos también apio. Ojo, como me gusta el apio en los caldos. Y su perfume particular. Ya estáis viendo que lo estoy haciendo todo muy así, muy toscamente. Pero es que es un caldo, que no hace falta aquí hacer nada en el otro mundo. Muy bien, y vamos rascándolo todo. Mirad todo ese agarradito que hay ahí al fondo. Esa es la maravilla. Ahí es donde está concentrado todo el sabor. Es obligatorio hacer esto, obligatorio no, pero desde luego te va a quedar mucho más rico si haces esto que si no lo haces. Una vez que tenemos ese perfume, tú aquí ya estás notando que las cabecitas de las gambas están cogiendo un perfume interesante. Que el pescado se está dorando, que incluso la cebolla y partes que ya se están dorando un poquito. Tienes un caldo mucho más sabroso y con un color mucho más bonito. Así que vamos a cubrir de agua. Muy bien, la proporción de agua es más o menos tres veces de agua lo que has puesto en peso de sólido. Lo puedes hacer más o menos, hombre, en volumen más o menos viene a ser lo mismo. No exactamente, pero pones tres veces el volumen de agua que de sólido. ¿Por qué? Pues porque por muy rico que esté todo esto, si le metes 20 litros de agua, poquita sabor va a tener. Así que sí, que nos gusta mucho aprovechar, pero que sepáis que los caldos pues hay que meterle sustancia para que sepan. Mirad cómo ha quedado. ¿Veis? Aquí se ve alegría. Esto sería pues como una sopa, hombre, como una sopa un poco tosca, porque está todo picado así muy a lo basto. Pero veis que aquí se aprecia mucho sólido. Bueno, pues para que te salga un buen caldo, esto es precisamente lo que hace falta. Si no tenéis incluso mucho ojo, lo que podéis hacer es pesarlo y ya está. Lo que pese el sólido, triplicáis el líquido. Muy bien. ¿Por qué lo estoy haciendo en olla express? Bueno, sobre todo porque es la olla más alta que se suele tener en casi todas las casas. Pero no porque vaya a meterle presión de olla express. De hecho, no me gusta hacer el caldo de pescado en olla express porque le saca demasiado sabor y se queda un poco fuertote. Simplemente pongo la tapa, pero sin cerrar ni meterle presión. Es decir, esto ahora mismo es una olla convencional. Vale, ponemos la tapa y vamos a cocer 45 minutos y muy importante, dejamos aquí infusionar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando pasen esos 45 minutos, antes de colar, dejamos que enfríe. Y de esa manera sí que vamos a sacarle todo el sabor y no va a quedar un caldo de esos fuertotes, que alguna vez os habrá pasado. Caldos que saben un poquito como a amoníaco, que dices tú, ¿qué le han echado al pescado? Bueno, pues no es nada más que nos hemos pasado de cocción y el pescado, las espinas, tienen unas sustancias que si les sacas demasiada fuerza no son agradables. Por aquí, iranzo, al sofrito. Ojo a esto. Tenemos todo picadito para ir rápido. Metemos cuatro dientes de ajo picados bien finitos. Que baile el ajo, hijos míos, y que suelte su perfume por toda la cocina. Maravilloso. Cebollita. Una cebolla picada muy fina, muy fina. Vamos a hacer una salsa espectacular. A la altura de las mejores. Sería como una zarzuela. En realidad lo único que diferencia a la zarzuela y al suquet, que muchas veces nos planteamos, oye, estos gaisos marineros al final son todos iguales. Bueno, pues hay pequeñas diferencias en la preparación, pero sobre todo también en la gullavesa, sopas de pescado, etc. Pero aquí la principal diferencia del suquet es que se le pone patata. Precisamente porque, aunque no lo parezca, es un guis humilde. Y donde hay humildad, hay patata. Y donde hay inteligencia también. Donde hay mata, hay patata. Muy bien. La patata está riquísima, absorbe los sabores del caldito, y pasa a ser casi una pieza de pescado, aunque no lo parezca, porque absorbe el sabor de absolutamente todo. Toquecito de sal. Muy bien. Y le vamos a poner por aquí. Vamos a prepararnos. Pimentón ahumado, pimiento choricero y tomático. Y mira, como se me antoja cortar el laurel que tenemos aquí, aquí también vamos a poner una hojita de laurel. Muy bien. Esto que vaya pochando, que se convierta en una compota, como siempre, caramelizando la cebolla. Que se quede blandita y a la par caramelizada. Cogeremos un poco de vino blanco, porque un guisito marinero sin vino blanco, pues a mí como que algo me faltaría. Y mientras tanto, pues mira, podemos coger la patática y la vamos chascando. ¿En qué consiste eso? Vamos a escurrirla. Patata variedad agria, por supuesto. Mientras dure la temporada de la patata agria, nosotros estaremos ahí dándole calla y con musiqueta. Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago y aparezco a tu lado. No hace falta que lo hagáis cada patata, ¿eh? Esto es un pochadito y lo demás tonterías. Cuando caramelice la cebolla y los ajos, lo tenemos. El laurel ha soltado todo su sabor y ahora ponemos tomatico. Pimiento choricero, una cuchara de pimiento choricero. Y pimentón ahumado. Ahí está, perfecto. Venga, toquecito de pimentón ahumado por acá. Muy bien. Rascamos bien, mezclamos, cuidado con el pimentón, que se quema muy fácil. Y empezamos a salivar. Empezamos a levitar. Muy bien. Madre mía, cómo huele esto, qué maravilla. Así que, uf. Bueno, espectacular. Dejamos que esto se vaya concentrando y vamos con nuestro fumet. Ya lleva cociendo 45 minutos. Le hemos dado también el reposo necesario. Y ahí tenemos un fumet en condiciones. Sale un perfume maravilloso. Lo que vamos a hacer, si podéis desespumarlo, perfecto. Pero si no, no pasa nada. Mira, con el tiempo me he dado cuenta de que esto de desespumar tampoco te lleva a ningún sitio. Os lo garantizo que lo que hay aquí, la espumita, que se llama impurezas, de impurezas no tiene nada. Entonces, lo que vamos a hacer es coger, subimos de nuevo el fuego de nuestro suquet y vamos por partes. Metemos la patatica. La patata que hemos chascado. Ponemos sal para que la absorba muy bien. Bien, si vemos que está cortito de aceite, ponedle. No temáis, hijos míos, porque este guisito pide brillo. Así que un poquito más de aceite de olía virgen extra. Un poquito de empeltre de nuestra tierra. En este caso, empeltre del Bajo Aragón. Ahí está. Y vamos meneando un poquito. Venga, dejamos que la patata se vuelva roja. No es que sea patata roja, es patata agria. Pero se va a empezar a teñir, a absorber todo esto. Joder, qué inteligente la patata, ¿eh? Lo de meter aquí patatica. Esto es un poco como cuando haces un asado, que al final la patata está como mínimo a la altura y depende de cómo te haya salido la carne, la patata está mejor que el asado. Pues esto es exactamente lo mismo. La patata va a estar como poco igual de rica que el pescado y que las gambas. Parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero hacedme caso, hijos míos. Muy bien, ahora, vinito blanco, lo dicho. Ponemos un buen chorretón de vino blanco, que lo pide, y vamos a meterle incluso el turbo. Ahí está. Para que evapore rápidamente. Y vamos metiéndole caña. Pimienta negra. Medida lo pide y nosotros se lo damos, como si no hubiese un mañana. Perfecto. Incluso le podemos poner una cayenita, ¿por qué no? Y todo se andará. Esperaos al final de la receta que le pondré alguna salsica picante, porque no queremos que pique, pero que emita cierta energía calorífica no está nada mal. Así que lo haremos. Seguimos. Y tenemos aquí ya nuestro caldico dispuesto a entrar. Vale, pues venga. Vamos a darle alegría a tu cuerpo Macarena. Acercamos la olla a la perola. Cogemos por aquí nuestro fumet y vamos vertiendo. Tiene que haber abundante. Y tiene que haber abundante porque la patata hay que sobrecocerla. La patata no es que tenga que estar tierna, es que tiene que estar casi que se deshaga. Como la hemos cascado, se ve una patata con adistas, con ángulos rectos. Vale, pues lo que tenemos que conseguir es que se convierta en cantos rodados. De tanta cocción que llevará, la patata al final se empieza a deshacer por esas esquinitas y se queda redonda. Es ahí cuando la patata del suquet está en su mejor momento y nosotros que lo vamos a disfrutar. Esto por acá, el caldo por supuesto lo aprovecharemos, lo colaremos y nos lo guardamos para otra receta. Para otra recetaca más que receta. Y esto meneamos. Mirad que auténtica maravilla. Bueno, es un guiso de fuego lento, de paciencia, pero tampoco lleva mucho trabajo. Es un platico para día de fiesta. Pero también te digo una cosa. Si tú en vez de hacer esta ración haces otra más grande, pues tienes para comer tres diicas. Porque puedes tunearla con eso, pero puedes añadirle también arroz o puedes añadirle unos calamares y hacer un guisote de calamares. Puedes meterlo como base de unos garbanzos. Es decir, que da mucho juego. No solo este, sino que tiene muchas vidas. Vamos a dejar que esto cuesta unos 30 minutos. Es decir, 15 para cocer la patata. Y otros 15 para sobrecocerla. Y mientras tanto, mientras tanto, el pescadito lo cortaremos en tacos. Las gambas, como son pequeñitas, entran así. Y lo que voy a hacer es con la picadora ir picando almendra. Para hacer una especie de majada solo de almendra. Que os parecerá una tontadica, pero es que le va a dejar una textura maravillosa. ¿Sabes qué te digo? Que voy a esperar a que cueza la patata. Cogeré un poquito de esto. Lo meto aquí, trituro y se lo vuelvo a echar. Claro, paciencia, chuket. Bueno, pues tenemos la patata ya sobrecocida y nosotros sobrecogidos. Fijaos, ¿veis? Se ha quedado redondica ya y casi de tocarla se deshace. Pues aquí queríamos llegar. El guiso ha espesado, pero no lo suficiente. Y lo vamos a conseguir poniendo en la picada de almendra, pues 4 o 5 patáticas con un poco del caldo. Y de esa manera el almidón más la harina de almendra que vamos a fabricar. Bueno, vamos a dejar la almendra un poquito granulada, que es como mola la textura. Espesará el resto del guisote. O por lo menos eso espero. Vamos a coger por acá y trituramos. Damos unos golpecicos, miramos a ver. Aún queda algún trozo de almendra un poquito gordo, un poco más. Ahora sí que sí, quedan trocitos de almendra. La patata se ha deshecho con el caldo. Y con esto será suficiente para dar la textura perfecta a nuestro suquet. Estamos en la recta final de este guiso antológico para días de fiesta y para todos los presupuestos. Lo dicho, puedes hacerlo con salmón, puedes hacerlo con besugo, puedes hacerlo con arenque, con sardinas, con lo que te dé la real gana. La filosofía de esto, ve a la pescadería, mira el pescado del día, que esté mejor de precio, mejor de aspecto y que sea de temporada. Que es que al final, somos un poco tontos, que es que seguramente el pescado que esté más de oferta, más barato, será porque esté en plena temporada. A menos que sea porque se lo quieren quitar de en medio, esperemos que vuestro pescadero o pescadera no sea de esos. Y entonces, pues eso, apuesta por el pescado de temporada, más barato, mejor, sostenible. Es un eslogan que dejo ahí por si, no sé, por si alguien quiere cogerlo, que lo coja. Mirad, qué texturica ha cogido esto, maravilloso. Bueno, deshacemos todo, ligamos y ahora vamos con el pescado, el punto del pescado. ¿Qué cosa más importante? Que tenemos un pescado de maravilla, respetar su textura y su punto perfecto de cocción. Vale, pues tenemos la merlúcica por aquí. Primero de todo, vamos a comprobar si ya espinas no las lleva, cortamos en taquitos. A mí estos guisotes me gusta cortar el pescado siempre en taquitos y poner en un plato hondo generoso, cuatro, cinco, seis taquitos, lo que toque. Muy bien. Esto por aquí y esto por acá. Vaya escándalo que va a salir de aquí. Cuando la merluza es buena, mirad el color fico que tiene. Esta tersa tiene una carne bien prieta, como yo, y un color blanquito también. No está ni rosada ni nada. Tiene un color blanquito bien majo, ¿vale? Muy bien, esto ya lo tenemos por aquí. Bueno, cortamos un poco más. Esto por acá. Bajamos el fuego. Lo pongo al uno. Eliminamos el hervor que tenga. Tenemos que confitar el pescado, es decir, no tiene que hervir. Las colicas, que son lo más fino, lo pongo lo último. Vamos a trabajar con cabeza, que no cuesta nada. Y lo ponemos tal que así. Venga, con la pielecica hacia arriba. En este caso. Muy bien. Y luego lo enterramos. Perfecto. Vamos poniendo. Qué cosa más bonita, ¿eh? Esto está para hacerle una foto. Ahora mismo. Esto por acá. Y las dos colicas de merluza. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Las doblamos para que tengan un poquito más de grosor, tal que así. Vamos a ponerlas por aquí para que lo veáis bien. Y ponemos una por aquí doblada y otra por aquí. Y así se cocinan más o menos a la par que el resto. Un vaivén, un chacacha del tren. Perfecto. Y que quede todo enterrado. Como en una especie de suquet gastronómico glorioso. Si vemos que alguna parte no ha quedado, le damos candela con el cazo. Muy bien. Y lo último de todo. ¿Qué es lo que se cocina en un visto y no visto? Pues las gambicas. Por cierto, no llevan sal. Se lo pongo ahora. Que a las gambas no pasa nada porque se las pongan sal en el último momento. Lo importante es el pescado. Cogemos desde lo alto y hacemos una lluvia de gambas. Juan Luis Guerra, ojalá que lluevan gambas en el campo. Tenía que haber sido la canción. Y desde arriba las vamos repartiendo por todo el suquet. Madre mía, qué maravilla. Perfecto. Y ahora, en semejante perolón pasa muchas veces. Ya sabéis que en la pera vamos de frente. No hay tapadera para semejante perolón. Pasa en ocasiones. Bueno, pues no hay problema. Porque además vamos a ponerle una tapadera que a mí me gusta más que las que llevan las huellas. Papel de horno. Cogemos... Perdón por el ruido. Arrugamos el papel de horno. Le quitamos un poco el apresto que tiene. El apresto. Que es presión más viejuna y que me encanta. Perdón por el ruido otra vez. Y veis que queda mucho más maleable y manejable también. Bien. Estiramos y nos hemos fabricado una tapadera maravillosa. Porque esta tapadera sí que queda a piel. Ponemos por acá. Que notemos que el papel toca lo que es el suco, el jugo. Y a partir de ahora. Y con un fuego, ya lo habéis visto. Al uno no hay hervor. Contamos, no sé, cinco minuticos de cocción. Más otros diez de reposo. En quince minutos a comer. Preparad el pan, eh. Pues esto está finiquitado. Le vamos a dar candela. Lo vamos a emplatar. Le vamos a poner unos toquecitos para terminar. Y al lío. Tenía una razón con lo de preparad pan. Porque esto está pidiendo aquí meter una hogaza. Y que absorba todo. Hacer una torrija de suquet. Vamos a poner cantidad generosa de merlucica. De gambas como no. Pero sobre todo de caldito. Es un guiso que tienes que emplatar caldoso. Y si no está caldoso, vas a disfrutar muchísimo menos. Es un guiso que casi, casi, casi se puede comer con cuchara. De hecho, ponemos por acá. Bueno, he goteado un poquico. Es que está complicada la cosa, eh. Con tanto caldo. Y esto por acá. Coronamos con merlucica. Y una gamba por el que dirán. Y dejamos que la salsa fluya por todo. ¡Uy, qué visión! Limpiamos. Que me estoy poniendo malico. Veo una mancha en un plato. Y oye, tengo toque. Que dicen ahora los millennials. Es que tengo toque. Con esto todo les parece toque. Para decir que tienen una manía. En fin. Siempre estamos con lo mismo. Limpiamos todo. Y ahora rematamos. Parece una cosa muy rara. Pero le sienta de maravilla. Coger unos tomates cherry. Es una salsa que lleva fuerte toque tomatero. Entonces, cogéis unos tomates cherry muy maduros. Eso sí. Que sean bien dulcecitos. Y los cortáis en rodajitas. Y una vez que están cortados en rodajas. Repartís por todo. Os parecerá una marcianada. Pero yo os prometo que cuando te llevas un cherry a la boca. Con todo este guisote. Da un gustico que para qué. Ya sabéis que en algunos guisos toca manzana. En otros cebolleta. Pues hoy lo que toca como ingrediente fresco. Encima de este guisote marinero. Son tomáticos cherry. Unas hierbecitas. Por el qué dirán. Por el postureo. No lo puedo evitar. Pero es que quedan tan cookies. Y chan, chan, chan. Súquez de pescado del día. ¿Que cuál es el pescado del día? Pues mira. Ha sido una merluza como la copa de un pino. Y unas gambitas de acompañamiento. Y ojo a las patatas. Que están a la altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!